Drake ha cautivado al mundo hace alrededor de un mes al comprar un reloj de Jacob & Co inspirado en una mesa de ruleta de casino el cual cuesta más de un condominio promedio en Toronto. El nombre de esta enorme pieza es Astronomía Casino y tiene un precio de... esperen, están sentados, si no lo están, les recomiendo que lo hagan. Este reloj cuesta $620,000 dólares, sí, gastó $620,000 dólares en un reloj. Pero a pesar de que este es un reloj bastante caro, Drake está acostumbrado a esto y más. El hombre ha gastado mucho dinero en su colección de relojes. Su última pieza de Jacob & Co Astronomía Casino es solo una de las piezas más finas de la colección de relojes épicos de Drake en la que ha estado invirtiendo a lo largo de los años. Ha exhibido un amor incondicional por los relojes ya que lo hace público en varias fotografías que sube a su cuenta de Instagram. El hombre ama los relojes hermosos de todo tipo y marca y el dinero no es un problema y menos después de que las ganancias de Drake fueron de alrededor de $94 millones de dólares solo el año pasado. Esto de acuerdo con Forbes. Así es que puedes soltar prácticamente cualquier cantidad de dinero que desee en estos gustitos. Y en este video vamos a hablar de su colección de relojes en donde encontramos marcas como Richard Mille, Rolex, Hublot y Paté. Solo por nombrar algunos. Y como yo no puedo comprar ninguna de estas marcas, tal vez mi pronunciación no sea la correcta en algunas de estas. Así es que me disculpo de antemano. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y bienvenidos a otro video de Top 5. En esta ocasión esta lista va a ser de los 5 relojes más épicos que tiene el rapero Drake. Desde hace mucho tiempo quería hacer un video sobre la colección de relojes de las celebridades y creí que empezar con la colección de Drake era una buena idea. Y más después de que el hombre gastó una fuerte suma de dinero en su última adquisición. La cual por cierto está super cool. Espero que el video les guste. Si es así ya saben lo que tienen que hacer y si este tipo de Top 5 les gustan, díganmelo en la parte de los comentarios. Y también díganme de qué celebridad les gustaría que hiciera uno de estos videos. Bueno, ahora sí empecemos con este Top 5. En el puesto número 5 tenemos su Richard Mille RM69 Erotic Tourbillon que le costó $750,000 dólares. Ok, este reloj es sexual y lo sabemos desde el nombre. Tiene el número 69 y la palabra Erotic. No lo digo yo, es evidente. Lo tiene en el nombre. La pieza presenta tres rodillos que muestran diferentes frases que combinadas pueden hacer oraciones o enunciados como Déjame besarte esta noche, tengo ganas de acariciar tu cuerpo y muchas otras frases que no puedo mencionar en este video porque lo terminarían desmonetizando. El RM69 es un reloj increíble. Ofrece una caja hecha de titanio de grado 5 y mide 42 mm x 50 mm. El movimiento es de cuerda con un turbión. Horas y minutos retráctiles que cuando se activa la complicación erótica se vuelven hacia abajo para revelar el mensaje escrito en los tres rodillos. Y un indicador de reserva de energía a las 4 en punto para poder verificar qué parte de la reserva de energía de 69 horas queda. Y ustedes que pensaban que el 69 era meramente sexual. No amigos, también es porque la energía del reloj dura 69 horas. Drake fue visto usando esta pieza durante la serie que llevó a los Toronto Raptors a terminar con el dos veces campeón defensor Golden State Warriors. A continuación en el puesto número 4 tenemos otro Richard Mille. Este Richard Mille 11 Last Edition Baby Blue Felipe Massa Ceramic Crono. Sí, todo eso. A ver, intenten decirlo tres veces rápido. Este es uno de los 50 relojes diseñados como un tributo a Felipe Massa, el piloto brasileño de Fórmula 1. El RM 011 FM presenta un cronógrafo flyback para una función de cuenta regresiva, junto con las funciones de hora, minuto y segundo y de fecha. El movimiento, como en varios relojes Richard Mille, está esqueletizado para ofrecer un vistazo de su funcionamiento. El reloj se asegura a la muñeca con una correa de goma azul y el cierre es de titanio, pero Drizzy lleva el suyo en una correa verde. Me encanta que puedas ver el funcionamiento interno de esta pieza. Además, es uno de los más asequibles ya que cuesta solo 200 mil dólares. Ya sé que sigue siendo mucho dinero, pero por lo menos no es de más de medio millón de dólares. Drake tiene tantos relojes Richard Mille que podría hacer un video completo solamente sobre esos. Pero al hombre le gusta la diversidad y hasta nos lo hace saber con sus raps, como en la canción de Life is Good con Future en donde dice, Virgil consiguió que el Patek en mi muñeca se volviera loco. Obviamente esto se escucha mejor en inglés y se escucha mejor en la canción y con la voz de Drake, pero el punto es la frase amigos. Así es que hablando de sus Patek, vayamos al puesto número 3 en donde tenemos su Patek Philip Nautilus 5726 personalizado. Esta es una de las marcas de relojes más emblemáticas del mundo y Drake la usa con estilo. Este es el modelo Perpetual Calendar que es una tecnología bastante inteligente por sí sola. Es como un pequeño milagro de la relojería. Es la primera gran complicación en la colección Patek Philip Nautilus y representa al reloj del calendario más delgado de los relojeros, con 8.4 milímetros de grosor. Su esfera, caja y brazalete tienen un total de 1,343 diamantes, incluyendo 185 diamantes de corte baguette. El reloj también cuenta con un movimiento mecánico automático con fecha y segundos de barrido, un fondo de caja de cristal de zafiro, un cierre de despliegue doble y resistencia al agua de hasta 120 metros. El deslumbrante reloj parece ser una versión personalizada de Nautilus 5719. De hecho, el reloj oficial es extremadamente raro, es típicamente producido en oro blanco, pero la edición de Drake está hecha de oro rosado. El reloj generalmente tiene un precio de más de 450 mil dólares, pero el trabajo personalizado de Drake hizo que fuera un poco más caro y pagaría alrededor de 600 mil dólares. Pero este no es el único reloj así que tiene el rapero. También se le ha visto usando un reloj igual, con diamantes y todo, pero en oro blanco, en vez de oro rosado. El cual seguramente le costó más o menos lo mismo. Y después de sacar su canción Life is Good con Future, llamó la atención del diseñador de moda Virgil Abloh, quien aparentemente le dio a Drake otra pieza también personalizada. Pero ahora, en lugar de diamantes, eran esmeraldas. En realidad no hay mucha información acerca de este reloj, solo que aparentemente está cubierto casi al 100% con esmeraldas de distintos tamaños, las más pequeñas y delicadas son para la esfera y las más grandes para la correa y recubrimiento de la caja. No tiene números y tiene un calendario y fase lunar y en general, el modelo parece una gema en sí mismo. Realmente no hemos visto a Drake con este reloj, pero él lo compartió en su Instagram y de que está cool, está cool y se los tenía que mostrar. En el lugar número 2 tenemos que incluir una de sus primeras compras grandes en el pasado, su Rolex Day-Date 2, o al menos uno de ellos, porque aparentemente tiene varios. Es difícil elegir solo un Rolex ya que Drake es dueño de varios Rolex Daytonas. Tiene un modelo de oro Everose, uno en oro blanco y uno en diamantes. Pero parece que hay un diseño de Rolex que parece gustarle aún más. Estoy hablando del Day-Date, también conocido como el Rolex Presidente. Este reloj fue lanzado originalmente en 1956 y fue usado por el presidente Johnson y Eisenhower. De hecho, John F. Kennedy Jr. también recibió uno de estos relojes de parte de Marilyn Monroe con una inscripción en el reverso. Por lo que esta línea es bastante histórica y prestigiosa por decirlo menos. Así es que Drake tenía que tener uno. Con un costo de $50 a $150 mil dólares o más dependiendo de las personalizaciones, Drake los tiene en todos los colores, incluyendo oro amarillo, oro blanco y oro Everose. Además, también tiene un Day-Date de color amarillo con un bisel de diamantes. Incluso los marcadores de hora se han hecho de oro de 18 kilates para evitar el empañamiento y algunos hasta tienen diamantes Cortez Baguette en la pieza. Este particular Rolex Presidente apareció en las portadas de las revistas American GQ y British GQ cuando Drake estaba casi comenzando su carrera. Estos relojes están cool porque son como vintage, pero Drake obviamente los ha actualizado. De hecho, los relojes Day-Date de Drake son más grandes, miden 41 milímetros mientras que los Rolex Presidente Day-Date eran de 36 milímetros. Drake usó uno de sus Day-Date con su anillo de campeonato de los Raptors de Toronto y GQ consideró que era la combinación perfecta. Digo, el hombre tiene uno de estos en todos los colores, así es que supongo que es fácil combinarlos con todo. Finalmente, en el puesto número 1, hablemos de una de sus más recientes adquisiciones. Estoy hablando de la pieza de Jacobs & Company, su Astronomía Casino. Es como tener el espacio y Las Vegas en tu muñeca, ¿qué más se puede pedir? Este reloj está super cool y obvio tenía que tener el primer lugar de esta lista. Pero hablemos más a detalle acerca de esta pieza. El 4 de febrero de 2020, Drake visitó a Jacob & Company y publicó una fotografía sobre la reunión y recibió más de un millón de me gusta en su Instagram. Jacob & Company con sede en Nueva York se ha forjado una reputación con diseños ingeniosos, creativos e inspirados en todo. Si se dan una vuelta por su Instagram van a encontrar diseños increíbles, las piezas más cool, divertidas, elegantes. De verdad, estos hombres son unos genios. Tienen piezas del espacio, un diseño de pulpo, de maquinaria de construcción, de pozos petroleros, astrología. No, no, no. Son de verdad piezas de arte. Es más, quiero hacer un top 5 solo de estos relojes. Díganme qué opinan de eso en la parte de los comentarios. Pero volvamos a Drake. Después de que Drake publicara su foto en Instagram, no tuvimos que esperar mucho para ver el fruto de su visita. Poco tiempo después se le presentó al mundo el Astronomía Casino de Jacob & Company. Un reloj que contiene una rueda de ruleta funcional con todo y una bola blanca de cerámica que como lo dije, funciona. Solo se producirán 88 piezas del diseño de edición limitada. La caja de 50 milímetros del reloj tiene un marco forjado de oro rosa de 18 quilates con aberturas de zafiro que permiten un cuerpo en gran parte transparente. Cada elemento funciona en perpetuo movimiento gracias al oscilador en el corazón del turbión de tres ejes. Esto crea una hermosa pantalla con todos sus llamativos trabajos internos a la vista fijados a una lujosa correa de cocodrilo. El exclusivo movimiento de cuerda manual de Jacob & Company proporciona una abundante reserva de energía de 60 horas y pues como lo dije al principio del video, este reloj le costaría 620 mil dólares. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de los relojes más épicos de Drake. ¿Cuál fue su favorito? Díganmelo en la parte de los comentarios. El mío sin duda fue el Astronomía Casino. Ese reloj está increíble. Y en general, esa marca es demasiado épica. Espero que el video les haya gustado. Si fue así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes. También compartan el video y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!